Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien, estamos en la lección número 4 del 5 de agosto de la semana 2 y nos corresponde ver el día de hoy el cálculo de límites infinitos y al infinito. Hoy vamos a ver en el caso de los que son al infinito una primera parte y los infinitos y los terminamos de ver el día de hoy. Muy bien, entonces más o menos la distribución de tiempos con la pausa que usualmente espero colocarle siempre es unos 45 minutos, una pausita hacemos para algún ejercicio o un break para que se levante y se estiren bastante y después el cálculo de límites al infinito. Y la idea como siempre, al menos la premisa de las clases es que no se me cansen, que aprendan y que pregunten bastante. Muy bien, entonces para empezar vamos a recordar, repasamos de nuevo lo que hemos hablado en clases anteriores. Don Samuel, ustedes vieron lo que eran las formas definidas, es decir, una sustitución directa da un resultado que es conocido. Por ejemplo, 5 da 6, es decir, sustituir en el límite como si fuera una función nos genera un resultado conocido. Entonces no hay ningún problema, eso no nos va a generar ningún problema. Empezamos la clase de hoy trabajando lo que eran, la clase pasada, perdón, lo que eran formas indeterminadas. Particularmente hay muchas, hoy trabajamos la forma cero entre cero, perdón, la clase pasada trabajamos la forma cero entre cero y posiblemente nos encontremos con la forma infinito sobre infinito el día de hoy. Ahí vamos a ver cómo nos va. Y hay un montón de formas más, hay un montón de estructuras más que se desconocen como formas indeterminadas porque no representan un número, representan algún problema en el dominio o eventualmente representan la inexistencia de un valor. Entonces más o menos es lo que hemos venido hablando. ¿Qué nos interesa o qué nos falta de posibilidad número 3? Nos falta trabajar lo que se llaman las formas indefinidas. Estas formas indefinidas se logran y se obtienen cuando tengo la estructura un número entre cero. Entonces, cuando ustedes encuentren un número entre cero, donde ese valor de c puede ser un 2 o un 3, sencillamente implica que el límite no existe. Pero a veces es bueno estudiar el comportamiento de los límites laterales y así nos damos cuenta que ese límite tal vez sea infinito o menos infinito. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en esta primera parte, lo que se llaman formas indefinidas, cuando el resultado es número entre cero. Entonces, si tienen número entre cero, vean que no es cero entre cero, puede ser cualquier número en el numerador que no es cero, genera una forma indefinida. Y sencillamente decimos que no existe o da infinito menos infinito, entendiendo el infinito como una representación de algo muy grande que no podemos alcanzar. Muy bien, entonces eso sería como el esquema de trabajo, la idea de hoy para que entiendan hacia dónde vamos. Muy bien, una de las cosas importantes es entender el infinito, como les decía. O sea, si yo leo el infinito, vean que es un carácter posicional, no representa ningún número real. Entonces, podemos hacer algunas cosas tóxicas, ¿verdad? Con ese infinito que usualmente uno no las está esperando. Entonces, cosas que quiero que entiendan y cosas que nos vamos a encontrar. Van a haber límites, van a haber límites en los cuales yo al sustituir por un número, me doy cuenta que el resultado me va a dar, por ejemplo, infinito. Y ese infinito, vamos a entenderlo que los valores crecen, es decir, crecen de manera muy abrupta, de manera acelerada y no se detienen, ¿ok? Creo que con Samuel le hicieron unas tablas de signos y se dieron cuenta de ese comportamiento. Entonces, eso es lo que nos va a interesar. Un ejemplo interesante de esto es, por ejemplo, uno entre valor absoluto de X menos 2. Ese resultado nos va a dar infinito. Por el momento, ustedes nada más quiero que se queden con la idea y que hay algunos resultados que van a dar eso y que eventualmente hay algunos ejemplos, que ahorita les muestro cómo calcularlos, donde sencillamente yo tengo esto y sencillamente decimos que no existe. Ni siquiera se pone la igualdad. Literalmente, no nos lleva a ningún lado, ¿ok? Los límites de este tipo, los que vamos a ver hoy, los que generan infinito o no existen, estos dos casos en esta primera parte de la clase, se conocen como resultado de formas indefinidas, ¿ok? Entonces, estamos trabajando con la tercera posibilidad. Una sustitución directa, una sustitución directa, una sustitución directa, da la forma, da la forma para volverlo a repetir. Número, eso puede ser un 7, un 8, no puede ser 0, ¿estamos de acuerdo? Número, número entre 0. Siempre que ustedes les dé esa forma, número entre 0, literalmente el límite no existe, ¿ok? Entonces, vean que la clase pasada nos daba 0 entre 0. Ahora, nos interesa este caso donde da número entre 0, donde el numerador es algo que no es el 0, ¿estamos de acuerdo? No sé si hasta aquí me entienden la idea de la sustitución, como el paso 0, como hablábamos el martes. Pero, digamos, aquí en este caso, en esa notita que usted colocó ahí, es básicamente que cuando se sustituye por el valor, digamos, al que piende, da el número sobre 0, y eso quiere decir que no existe el límite. Exactamente, no existe. Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces, para que se... Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos a entender esto de manera pausada, para que ustedes me entiendan hacia dónde vamos. Esto es como un esquema, un resumen rápido, ¿verdad? De qué es lo que nos interesa en esta primera parte. Muy bien. Ah, bueno, sí, cierto. Antes de empezar la clase, cosas interesantes. Esto es como un previo, chiquillos. Entonces, con los infinitos, vamos a tomar estas reglas que están por acá. Estas reglas, en realidad, las vamos a retomar más adelante, pero vamos a rescatar algunas de las que vienen por acá. Una de las reglas importantes es que si ustedes tienen algo muy grande y le suman algo muy grande, infinito más infinito, ¿cuál va a ser el resultado? Piénsenme. ¿Qué será infinito más infinito? Más infinito. Exactamente. Va a ser algo muy grande. Estamos de acuerdo. Si ustedes tienen infinito y le multiplican al infinito, ¿qué creen que tendrían? Infinito. Infinito. Infinito es poderoso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Si ustedes tienen, por ejemplo, infinito y lo elevan a la infinito, ¿cuánto les va a dar? Infinito. Infinito. Mire, aquí no se equivoca uno, oigan. Muy bien. Ustedes tienen un número cualquiera, por ejemplo, el cinco, y le multiplican al infinito, ¿qué les va a dar, chiquillos? Infinito. Infinito. Eso. Ojalá fuera selección única. Entonces, observen. Vean que parece muy tonto todo esto que les explico, pero lo vamos a estar utilizando y es bueno recordarlo para efectos de los ejercicios. Entonces, vean que son reglas de infinito. Yo las coloqué acá porque es bueno que lo tengan y así les permita entender o observar una representación del infinito con ese valor posicional del que hablamos. Muy bien. Una de las cosas que no he hablado es que pasa si hay un negativo. Si yo tengo infinito negativo y le multiplico el infinito positivo, ¿qué creen que de, chiquillos? Menos infinito. Menos infinito. Ahí la ley de signos sigue preservándose. En menos por más, sigue dando menos. Vamos a ver si entendieron. Entonces, infinito negativo por infinito negativo, ¿cuánto daría? Infinito positivo. Ah, muy bien. Menos por menos da más. Y eso ahí se nos pasó aquí. Perdón, chiquillos. Entonces, eso nos da infinito positivo. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Debo infinito y le agrego otra deuda infinita, ¿qué pasaría? Menos infinito acá. Menos infinito. Ahí sigue siendo infinita esa deuda. Muy bien. Entonces, perfecto. ¿Todo clarito hasta aquí? Sí. Con esas reglillas. Muy bien. Entonces, vean que ya están escritas. Nada más como que las estoy reproduciendo para que ustedes lo entiendan. Ojo. Prohibido. Prohibido. Ay, santísimo. Qué feo. Vamos a escribirlo por acá. Prohibido. Entonces, si tienen el infinito entre el infinito y no importa el signo, esto no es uno. Esto no es uno. Esta estructura es lo que se conoce como una forma indeterminada. Entonces, si en algún momento se encuentran con esa división entre infinitos, no es uno. Y aquí es la parte interesante. No es el valor del infinito como tal. Es que no sabemos dónde termina el infinito. Por lo tanto, podría tener un millón entre un millón y uno y no necesariamente es uno. Pero bueno, efectos o efectos de representación infinito entre infinito es una forma indeterminada. Y si se lo encuentran, hay que hacer o aplicar lo mismo que hablamos el martes. Entonces, hay que racionalizar o factorizar para efectos de este curso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiero que les quede muy claro. Y una de las observaciones de las cuales vamos a utilizar más adelante, ¿qué pasa si ustedes tienen, por ejemplo, un número cualquiera y lo dividen entre infinitos, chiquillos? ¿Qué pasa si yo divido cinco entre un millón y después tomo el cinco y lo dividiera entre diez millones? ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Qué va pasando si comienzo a dividir el cinco entre números muy grandes? Lo pueden probar con la cálcula. Pueden hacer uno entre un millón, después hacen uno entre diez millones, después hacen uno entre un trillón. Bueno, la cálcula no va, pero propongan un número muy grande. ¿Qué sucede? Se acerca a cero. Ok, vean qué importante es lo que dijo el compañero. Se acerca a cero, se aproxima a cero. Entonces, cada vez que ustedes tienen el infinito en el denominador, estamos dividiendo esta estructura en muchas partes. Y esas partecitas son tan pequeñas, en realidad decimos que se aproximan a cero. Ok, vean que lo estoy haciendo informal. Es decir, pues el infinito no es un número. Se debe utilizar un límite porque es una aproximación. Pero cada vez que vean número entre infinito, ese resultado decimos que tiende a cero. Ahí lo puse igual a cero, entre comillas, por el abuso de notación. ¿Sí me entendieron esa idea, chiquillos? Estas ideas aquí, antes de empezar. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, yo no. ¿Quién me dijo que no? Saray. Saray. Ok, Saray. Mira, Saray, haga esto en la cálculo. Divídame cinco entre cien. ¿Cuánto te da? ¿Rafa? Ajá. ¿Cuánto te dio? Me dio cero punto cero cinco. Ajá, cero punto cero cinco. Muy bien, señorita. Ahora divida cinco entre mil. ¿Cuánto te da? Cero punto cero cero cinco. Cero punto cero cero cinco. Muy bien. Ahora divida cinco entre diez mil. Igual, solo que se le agrega un cero más allá de la compra. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si usted dividiera cinco entre un número muy grande? Sí, se encuentra algo grandísimo. No se podría, ¿no? Podría. Daría un número muy pequeño en este caso, un poco. Sí, pero mira que esto. Daría menos en su cero, ¿no? No, no. Mira que esto es cero. O sea, algo entre algo muy grande sería cero punto cero 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 cero. Un montón de ceros. Pero eso lo que significa es que nos estamos aproximando al cero, que es esto que está acá, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que entiendas es que dividir un número entre algo muy grande, por ejemplo, yo hice cien, mil o un millón o algo grandísimo, los valores se aproximan a cero. Es decir, imagínese que usted tuviera que dividir un queque entre un millón de personas. ¿De qué tamaño serían esos pedacitos? ¿De qué tamaño serían esos pedacitos? Es como una radiografía. Ah, ok. Vea lo que dijo. Son chiquititos, ¿verdad? Casi que son despreciables. O sea, casi ni comen queque nadie ahí. Entonces, usted mismo la está respondiendo. El tamaño de esas partes casi que es nulo. Casi que es cero. Porque son tan delgadas que no valen la pena. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Está bien. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Ahorita vamos a hacer el cálculo para empoderarlos en este sentido. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a hacer entonces un primer ejercicio sobre esto que vamos a llamar cálculo de límites que empezamos el martes. El martes yo le dije que íbamos a aplicar un paso número cero. ¿Qué va a ser el paso número cero? Va a ser sustituir. Va a ser sustituir y verificar. Verificar la forma. Y recuerden que el martes era la forma cero entre cero. Ahora aquí, por ese tipo de tema que estamos viendo, tiene que darnos un número entre cero. ¿Será cierto? Vamos a ver. Chiquillos, ¿cuánto da el numerador? Chiquillos y chiquillas, ¿qué pasa si yo cambio el 2 por la X? ¿Vean que estamos replicando los mismos pasos de la clase pasada? Cambien la X por 2. Ahí me da cero. Ajá, 2 al cuadrado. Ay, sí, mira, ese da cero. Bueno, pongámosle aquí, este, vaya a arreglarlo porque no era, no quiere, póngale, córrele en ese 2. Ahora sí, ¿cuánto da? Le dio 2. Ok, entonces da 2. Entonces, arriba da 2. ¿Y abajo qué les da, chiquillos? Cero. Cero. Muy bien. ¿Qué pasa si da 2 entre cero? Eso se llama una forma indefinida. ¿Ok? Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, eso que nos está dando es una forma indefinida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Paso número uno. Entonces, el cero es verificar que era una forma indefinida. Muy bien. Entonces, inmediatamente esto significa que el límite no existe. Entonces, concluimos, concluimos que el límite, que el límite no existe. Y eso es todo. No hay nada que hacer con estos casos. Dependiendo del ejercicio, puede ser que sucedan más cosas. Pero, digámosle, para que me entiendan, son solo dos pasos. Si ya da una forma indefinida, entonces, por lo tanto, el límite no existe. ¿Qué significa esto, chiquillos? Eso significa que si yo trazara la gráfica, la cual no es precisa, si yo aquí tengo el 2, lo que está pasando es que tengo lo que se llama una asíntota vertical. Eso lo vamos a ver más adelante. Asíntota vertical. ¿Y qué está pasando? Cuando los valores se aproximan a 2 por la derecha, se van para el infinito. Pero si yo me aproximo a 2 por la izquierda, yo me voy para el menos infinito. Entonces, quiere decir que en el 2, propiamente, no hay ningún resultado. No hay nada que hacer. Tenemos un comportamiento, decimos, divergente. Muy bien. Saray, creo que levantó la mano. ¿Fue Saray? Stacy, perdón. Profe, ¿Usted podría repetir lo que dice en el paso cero? Sí, claro. El paso cero es sustituir y verificar la forma número entre cero. Ese es el símbolo en numeral, porque yo escribo feo, ya se han dado cuenta. Entonces, sería sustituir y verificar la forma número sobre cero. Muchas gracias, Profe. Muy bien. Chiquillos, ¿me entendieron los dos pasos? Está fácil, ¿verdad? Sí, Profe, gracias. Ok. Vean, qué bonito. Ojalá fueran todos así. Nada más número entre cero no existe. No hay nada que hacer, chiquillos. Y ustedes recuerdan que eso representa una asíntota vertical. Una barra ahí, una línea punteada en el 2, donde es la tendencia. Eso es lo que significa para que me vayan entendiendo. Muy bien. No sé si puedo pasar. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? Vamos a ponerles aquí una alternativa. Una alternativa. Esa es una alternativa. No la tienen que hacer. ¿Ok? Pero repasando lo que les explicó Samuel, Samuel les explicó, ah, bueno, ahí está la gráfica. Yo pensé que no la había hecho. Entonces, lo que les explicó Samuel es que ustedes pueden hacer una cajita. En la cajita, en la cajita en el 2, yo no conozco el resultado. Digámosle, aquí están las X y aquí están las imágenes. Entonces, lo que pueden verificar, digámosle, con una ayuda es que yo aquí no sé el resultado. Pero, por ejemplo, aquí podrían utilizar un número antes de 2. Por ejemplo, el 1.99. Y aquí yo podría usar un número después del 2, el 2.01. Y antes de este, por ejemplo, está el 1.9. Y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos el 2.1. Y, bueno, la caja se puede hacer más grande, pero para, digamosle, alivianar un poco la carga cognitiva, ustedes me pueden, alguno que me ayude con la calco y que me haga la sustitución de estos valores, estos cuatro valores en esta estructura, para saber cuánto nos da. A ver si lo hice bien. Entonces, ahí, mientras alguien copia, que alguien me meta en calco el 1.9 para ver cuánto nos da. Y el 1.99 en este, en esta, en esa función, en esa expresión, pues. Ahí lo hacen tranquilos. La idea es que comprendan. Para que se quede claro todo el, todo el panorama. Profe, a mí el de 1.9 me dio 171. 171. Así es que es un número grande. Ajá. Entonces, dice que en 1.9 te dio 171, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice la compañerita, en 1.9 le está dando por aquí 171. Profe, el otro me dio 19.701. ¿Este, amigo? Sí. A mí también, profe. 19.701. Exactamente. Ok, perfecto. Estamos corroborando que este límite es bien mal portado. Vean que cerca de 1.9 está dando allá el número. Ok, chequeen, en la regla de compás, 19.701. Bueno, eso es una representación. Entonces, vamos viendo lo que va pasando. Cuando yo me aproximo al 2 por el lado izquierdo, los valores tienden a números grandes. Ah, 19.701 positivo, por cierto. Sí, me dieron positivos. Ay, qué raro. No sé, porque en la gráfica deberían dar negativos. Según lo que veo aquí. Bueno. Bueno, no importa. Cualquier cosa. Ahí vemos qué sucedió. X al cuadrado menos X. Perfecto. Ajá. No tiene que ver que tachamos un número, porque si no, no funcionaba. Tachamos un número. Ah, usted. Sí, sí, tenés razón. Y que tachamos el 2. Sí, tachamos el 2. Entonces, este, va para el otro lado. Bueno, y lo hacemos así, no importa. Lo arreglamos. Sí, es cierto. No es la misma gráfica. Muchísimas gracias. Con solo ese cambio, estamos listos. Bueno, ni modo, chiquillos. Muy bien. Si alguien tiene los otros valores, mientras arreglo esto. 171 y 19,000. A mí con 2,01 me dio 20,301. 20,301. Ah, mejor entonces. Y con 2,01 me dio 231. 231. Sí, profe. Ok. Perfecto. Bueno, ahí tenemos otro tipo de gráfica. No hay ningún problema. Entonces, aquí está dando 231. Y por aquí en 2.1. En 2.1, 231 es. Bueno, no me quedó bonito. 231. Y por aquí está el 20,300. La gráfica, pues mejor se la mando. Está bien fea. Pero, este, lo que importa es que el 2.01 está por acá. Y lo que quiero que entiendan es que en este sentido tenemos una asíntota igual vertical en 2. Los valores, este, se aproximan de acuerdo con esta tabla, ¿verdad? Con este esbozo se aproximan al infinito. Pero aún así decimos que el límite no existe. Ok. ¿Todo bien con eso, chiquillos? Ahí nada más el arreglo. Disculpadme por volar el 2. Insisto, una tabla, este, les permite, una tabla o unos cálculos de este tipo, les permiten aproximarse a los valores o hacia, o entender qué está pasando a nivel gráfico. Muy bien. Vamos a pasar. Ok. Y aquí. Ajá, perdón. Entonces, digamos, si tuviéramos que hacer una práctica o un ejercicio así, tendría que hacer, digamos, todo lo que dijo, ¿verdad? Sin la gráfica. La gráfica no es necesaria. Pero, este, digámosle, porque ahí hay que hacer mucha cosa, digámosle, no es parte de los contenidos del curso. Pero sí podrían ayudarse, por ejemplo, con la tablita de signos, ¿verdad? Si les da la forma indefinida. Es más rápido que la tabla. Ah, ya está. Gracias. No, no, con mucho gusto. Igual ustedes, vean, yo muy inquieto cuando era estudiante. Si yo tenía dudas, y tal vez no tenía al profesor al alcance, este, usaba el geógebra, que era el que les decía, o uso Wolfram, o uso Matway, o Photomat. Entonces, le ponen un plot, por ejemplo, una instrucción para que grafique, este, cerca de dos, y ustedes pueden contemplar dónde es que está la asíntota, o en este caso, la forma indefinida. ¿Ok? Entonces, ahí decimos que el dos es una asíntota vertical, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero los voy a empoderando de esos conceptos. Muy bien. Entonces, chiquillos, esta gráfica sí está buena, pero es, esta gráfica era para la original. Ay, perdón. Esta gráfica era para este cuando tenía el dos, pero no importa. Digámosle que, ahí les queda la idea de lo que es la asíntota, o cómo se ve si lo grafican en, por ejemplo, eso lo metí en el buscador de Google y ya me graficó todo. Esta era x al cuadrado menos 2x, este, esta sería la función, x al cuadrado menos 2x, entre x al cuadrado menos 2x más 4, creo que era así. Fue como, ajá. Entonces, sí, esta bandida tiene una asíntota vertical, por ejemplo, en dos. Y lo que significa es que cuando yo me aproximo por la derecha, los valores van para más infinito. Pero si yo me aproximo por la izquierda, los valores van para menos infinito. ¿Verdad? Y si hubiéramos usado esta gráfica original. Entonces, ahí se los dejo, nada más como para que entiendan o conjunto al análisis de gráficas que estaban viendo con Samuel. Veamos este otro, chiquillos. Veamos este otro. Vamos a calcular este sin necesidad de hacer la gráfica. Vamos a aplicar los dos pasos. Paso número 0. ¿Qué hacemos, chiquillos? Ese sería el paso 0. Verificar que contó la forma. Verificar que quede. Ah, muy bien. Entonces, verificar la forma. Verificar la forma. Vamos a ponerle número sobre 0. Vamos a ver si es cierto. Bien, el 2. No se fijen en la suma. Eso ahorita lo estudiamos. Solamente fíjense en el 2. Cambien todas las x por 2. ¿Qué resultado nos da? Da 4 sobre 0, profesor. Muy bien, la 4 sobre 0. ¿Cómo se llama esto? ¿Una forma qué? Indefinida. Listo. Una forma indefinida. ¿Qué significa una forma indefinida? Entonces, nos lleva entonces al paso número 1. El límite no existe. Exactamente. Entonces, inmediatamente repasamos. Concluimos que el límite no existe. Muy bien. Entonces, ya ustedes saben que el límite no existe. Entonces, concluimos que el límite no existe. Esa es toda la ciencia de esto. Muy bien. Pero vean que dice 2 por la derecha. Cuando viene 2 por la derecha, eso significa... Dime, Saray. Levantaste la mano. Sí, profe. Yo tenía una consulta con respecto. Digamos, para efectos de examen, en estos casos, de límites indefinidos, ¿Usted nos pondría, nos revisaría básicamente la gráfica? ¿O solo que lo sepamos identificar? Usualmente, como ellos son muy fáciles de calcular, lo que se les da es una gráfica y se les pide el estudio a nivel de la gráfica, que es lo que han visto en las prácticas. Entonces, usualmente estos aparecen ahí. Si viniera un cálculo de este valor, sería como que vale 2 puntos. Entonces, si ustedes ven algo que vale 2 puntos, dicen, ah, eso da infinito, o da no existe. ¿Me explico? Pero es usualmente el ejercicio que se van a encontrar. Está bien, profe. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, aquí ya sabemos que el límite no existe. Pero, sí podemos concluir si va para infinito o va para menos infinito. Entonces, para saber el resultado, chiquillos, vean que dice 2 por la derecha. Entonces, dentro del paso 1, si viene una dirección, por ejemplo, derecha o izquierda, ustedes aquí tienen el 2. Ya sabemos que el límite es mal portado. Pero, como dice 2 por la derecha, ustedes me van a dar un numerito que esté a la derecha del 2. Muy cerquita de 2, pero que no estén tan alejados. ¿Qué número estaría a la derecha del 2, chiquillos? Un número cualquiera. Piensen en un número que esté a la derecha del 2. 2,01. Por ejemplo, 2.01, 2.1. Ustedes me dicen, profe, no se puede el 3 o el 4, que también están a la derecha. Sí, sí se pueden. Pero la esencia de esto es que es una aproximación. Entonces, ustedes escogen un numerito bien cerca. Como es por la derecha, vean, 2. y le ponen un 1. ¿Lo quieren más cerca? 2.01. Ah, y lo quieren todavía más cerca. 2.01. Usemos el 2.1. Muy bien. Entonces, chiquillos, cuando ustedes seleccionan este valor, ahora lo que hacen es que sustituyen este número en el numerador. Entonces, ¿cuánto es 2 menos 2.1 elevado a la 3? Observen que solamente lo estoy cambiando en el numerador. ¿Cuánto va a ser el resultado? 2.1. Háganlo en la cálculo. 2 menos 2.1. Lo que les da, lo elevan a la 3. ¿Cuánto sería? A mí me dio menos 1 sobre 1. ¿Les dio cuánto? Menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1. Muy bien. En decimales, eso es menos 0.01. 0.001. Así, ¿verdad? Sí. Muy bien, chiquillos. ¿Cuál es el signo? ¿Qué signo tiene esto? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, como el signo es negativo, eso quiere decir que la gráfica se comporta de esta manera. Entonces, eso significa que aquí lo que tenemos es en realidad 4 entre 0 y decimos que es 0 por la izquierda. ¿Por qué 0 por la izquierda? Bueno, porque los valores se hacen negativos. Eso es 0 por la izquierda, no es necesario. Ustedes pueden decir que inmediatamente el resultado es menos infinito. ¿Ok? Entonces, sabemos que el límite no existe, pero los valores, si ustedes sustituyen en la tabla o lo pueden verificar con tabla, por valores muy cerca de 2, por el lado derecho, los valores se hacen negativos. O sea, este límite tiende hacia menos infinito. ¿Sí me entienden la idea, chiquillos? Sí. Ok. Lo pueden, si tienen dudas hacerlo de esta manera, lo pueden hacer con una tabla. Pregunta para ustedes. Vamos a ver. ¿Qué pasa si les hubiera pedido el mismo ejercicio, pero con el 2 por la izquierda? ¿Qué creen que hubiera dado? Ya sabemos que sigue siendo un límite que no existe, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido 2 por la izquierda? Muy bien. Agarremos la gráfica. Denme un número que esté a la izquierda del 2, cerquita de 2. 1.9. 1.9. Hagamos lo mismo. ¿Qué pasa si hacen 2 menos 1.9 y lo elevan a la 3? ¿Cuánto hará ese resultado? 0.001. Ah, 0.001. ¿Y cuál es el signo? Positivo. Positivo. Entonces sería 0 por la derecha. Y eso sería ¿cuánto? Más infinito. Quiere decir que los valores van para infinito positivo. Muy bien. Esto lo vamos a encontrar trabajando. Y vamos a hacer otro de estos. Pero quiero que vean que a pesar de que el límite no existe, cuando viene la dirección izquierda o derecha, es para entender hacia dónde va, hacia aquel lugar del infinito nos dirigimos. Si al infinito positivo o al infinito negativo. Todo bien hasta aquí, chiquillos. Profe, ¿dónde se sustituye es en la parte de abajo, en el numerador? Es correcto, señorita, porque es el único lugar que tiene X. Ok, pero digamos, si hubiera sido otro caso, se puede, digamos, sustituir en cualquier parte. O sea, siempre y cuando tenga la X, obviamente. Ah, sí, sí. Hay muchos tipos de ejemplos, pero, digamos, para ustedes solamente lo van a hacer en el denominador. Perdón. Denominador. Denominador. Nada más solo en el denominador, porque van a encontrarse solo polinomios. Bueno, y alguna caja raíz, pero solo en el denominador. Ah, ok, ok. Gracias, profe. No, no, con mucho gusto. Aquí no se me pierden. Ustedes le ven la parte de abajo, qué feo. Y ahí sustituye. Ahí sustituyen, chiquillos, chiquillos. Muy bien. No sé si hago otro ejercicio para que lo vean. Repasamos la idea. Por favor. Ok, con mucho gusto. Bueno, vean, esta es la gráfica. Vean que no les mentí. Esta es la gráfica. Vean lo que pasó, chiquillos. Aquí estaba el 2. ¿Y qué está sucediendo? Cuando yo me aproximo por el lado derecho, y aquí está, por ejemplo, el 2.1, los valores se fueron para menos infinito. Cuando yo me aproximo al 1.9 del lado derecho, los valores se fueron para más infinito. Recomendación, si les cuesta la visualización, pueden graficar este tipo de ejercicios, y así ustedes sustituyen y van viendo cómo se comporta. Siempre les pongo el ejercicio y la parte gráfica para que vayan uniendo las dos cosas. Ok, ¿todo bien aquí con la grafiquilla? Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar con otro ejercicio. Vamos a ver este, chiquillos. Límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Paso número 0. Ni les voy a preguntar qué hay que hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, sí, ya pregunté. Este, paso 0. Es decir, no voy a escribir lo que hay que hacer. ¿Qué me dice? Verificar la forma, profe. Ajá, muy bien. Sustituyendo, ¿cuánto nos da esto? 4 sobre 0, profe. Ajá, 4 sobre 0. Y todos ya sabemos qué es paso número 1. Tenemos que es una forma. Vean que dejé los espacios vacíos, pensando en que ustedes ahí se lo escriben. Entonces, es una forma indefinida. Ahora sí, tiene dirección. Vean que dice 2 por la derecha. Muy bien. Entonces, vamos a acaparar la idea. El 2 está por acá. Aquí tengo una línea punteada en el 2. Y me doy un número que esté a la derecha del 2. Denme un número a la derecha del 2, chiquillos. 2.1. 2.1. Muy bien. Sustituyen. ¿Qué pasa si ustedes hacen 2 menos 2.1 al cuadrado? ¿En decimales? 0,01. Ajá. ¿El signo? Positivo, profe. Es positivo. Por lo tanto, quiere decir que esto es 0 por la derecha. ¿Y qué significa 0 por la derecha? Significa que los valores, cuando yo me aproximo por lado derecho, se hacen como infinito positivo. Es decir, voy para el infinito. Entonces, decimos que el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de esta estructura, en realidad lo que está antes es infinito positivo. Insisto, el límite no existe. Pero la dirección de los valores que toman por el lado derecho, van para el infinito positivo. ¿Todo bien hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Ajá. Entonces, cuando nos da 0 positivo, es infinito positivo. Ajá, correcto. Perfecto, gracias. Ok. Ah, ok, ya te entendí. Mira, sí. Lo que da es 0 positivo. Pero hay ejercicios que puede ser que el 4 de arriba esté negativo. Entonces, eso solo se alterna o se aplica a la ley de signos. Ok, entonces, ¿el numerador es positivo o sí? Exactamente, exactamente. Pero si el numerador hubiera sido negativo, nos hubiera dado menos infinito. Eso es lo que vamos a jugar ahorita. Ok, ok, gracias. Muy bien. Vamos a ver, chiquillos, sin hacer los pasos, ¿qué les dice el corazón? ¿Cuánto les da el mismo ejercicio? Pero si les hubiera colocado 2 por la izquierda. ¿Tú, tú, tú, tú? También positivo. Excelente, muy bien. Va a dar positivo. Entonces, da infinito positivo. Hagamos la prueba. Deme un número que esté a la izquierda del 2. 1,9. 1,9. Agarremos este número y hagamos el cálculo. 2, menos 1,9 y eleve el 1 al cuadrado. ¿Cuánto da? Me lo dicen en decimales, no hay problema. 0,01. 0,01, profe. Ajá, 0,01. Lo que nos interesa, recuerden, es el signo. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo? Positivo. Uy, Dios mío, qué signo más feo. Por dicha lo borré. Entonces, da positivo. Quiere decir que, entonces, vuelve a dar 4 en el tercero por la derecha y se transforma en infinito. ¿Está bien hasta ahí, chiquillos? ¿Qué vacilón? Entonces, esta gráfica tiene un asíntota en infinito. Es decir, por cualquiera de los dos lados, siempre voy hacia el infinito. Y bien. No sé si puedo pasar. Preguntas, comentarios. Profeo, ¿puede dar un momentito para terminar de copiar? Claro que no. No mentiras. Sí, sí. Profeo. Qué barbaridad, qué confianza. Vamos a vernos de una tranquilidad. Vean que aquí, este, yo hago la gráfica y hago como una especie de esbozo. Pero, digamos, es para que ustedes lo hagan más práctico, lo hagan más rápido. No necesitan graficar, insisto. Pero, este, es bueno, sobre todo si uno es muy visual y le ayuda para efectos de los ejercicios que vienen. Entonces, como ustedes quieran, ¿verdad? Profeo. Profelizo, muchas gracias. Un gusto. Dígame, señorita. Sí, no tiene nada, no tiene que ver como con esto, pero usted por casualidad se acuerda cómo se hacía para poner la calculadora en decimales. O sea, no hay notación científica. Ah, hijo de pucha. Es que mi calculadora es de las, tipo, de las viejitas. Ya, 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 ya. Mira, no, no me acuerdo, pero podemos hacer esto cuando terminemos la clase. Bueno, siempre terminamos antitos. Si quieres, te quedas vos y encendemos cámaras para ver la calculadora. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, es que me está dando siempre la respuesta en notación científica. Entonces, estoy teniendo problemas con eso. Ah, ya, tres puntos menos. No me preocupes. Profeo, una pregunta. Dígame. Cuando el límite, vamos, cuando el límite trae un más o un menos, ¿hay que sacarlo con ambos o solo con el que trae en el ejercicio? Ah, no, solo el que trae el ejercicio. Es que estoy aprovechando la clase para hacer los dos, pero, digamos, aquí solamente era más infinito el resultado. Ah, ok. Y de paso, tal vez la compañera, si lo puede intentar con Shift Modo 8.2, tal vez le funcione. Ah, bueno. Y voy a probar un toque. Pruébelo ahí para ver cómo le va. Excelente, compañero. Shift Modo 8.2, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ahorita suena pum. Vamos a ver. Cuéntenos, que quedé en la expectativa. Y si no funcionó. ¿No funcionó? Sí, sí funcionó. Ah, sí funcionó. Bueno, ahí tres puntos al compañero. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Excelente, chiquillos. Bueno, aquí está la gráfica. Vuelvo a repetir. Aquí tengo el 2. Yo no sé por qué escogí estos límites con 2, no me importa. En realidad se puede hacer con cualquier valor, pero observen que aquí está la asíntota vertical. Y ya ustedes se dan cuenta que hay una asíntota vertical cuando tenemos una forma indefinida. Esa es la ciencia de esto. Si en un valor nos da una forma indefinida, el bichillo en realidad lo que representa a nivel gráfico es una asíntota vertical. Y vean que no importa la dirección, tanto a la derecha como a la izquierda del 2, los valores tienden a infinito. Eso es lo que está sucediendo. Muy bien, bueno, ahí se los dejo. No tienen que hacerlo, insisto, no lo copien. Nada más para comprensión. Muy bien, aquí tenemos estos límites, chiquillos. Vamos a hacer esto. Como son muy fáciles de calcular, yo voy a hacer uno. Hacemos una pausa y a ustedes les toca hacer otro. No sé cuál quieren hacer y yo les dejo otro ejercicio. Primero que me diga, profe, hagamos tal cosa. Profe, el E que tiene raíz. Y el E. E o C, no sé cuál es. Yo prefiero el E. Esto es por trabajar a medianoche. Es que este es el E y el F. Bueno, hagamos el E entonces. Muy bien, entonces voy a mandarles una foto otra vez al grupo para así decirles cuál van a ser. Vamos a ver qué se nos hizo el grupo. Aquí está. Tomemos una fotillo. Muy bien, entonces he mandado la foto al grupo y ahorita les digo el ejercicio que van a trabajar. ¿Qué pasó con la foto? Aquí está. Listo. Entonces vamos a trabajar de este lado. Hagamos el ejercicio. Dice que hay que calcular el límite. El límite cuando X tiende a 1 por la derecha de la raíz de X más 1. Menos X más 1. Entre X al cuadrado menos 2 que es más 1. Bueno, ahí chiquillos. ¿Qué pasa si hago una sustitución directa? ¿Cómo me da eso? Recuerden que no se fijan en la suma, sino en el resultado primero. No se fijan en la suma, sino en la suma, sino en la suma, sino en la suma, sino en la suma. ¿Qué pasa si hago una suma, sino en la suma, sino en la suma, sino en la suma. Feming, el número 2 me dio raíz cuadrada de 2. Ok, excelente. Eso no queda. ¿Y abajo? ¿Cero? Es correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Una forma indefinida. ¿Qué significa esto? ¿Siempre? Que tiene una cintura. El límite. Ajá, muy bien. Entonces, primero vamos a anotar lo que hemos dicho. El límite no existe, pero puede ser que vaya para más o menos infinito. Siempre el límite no existe. Y alguien lo habló ahí muy interesante. Hay una cintura vertical. ¿En dónde? Uno. Muy bien. Entonces, decimos en X igual 1. Entonces, con solo que le den el forma indefinida, ustedes pueden deducir esas dos cosas. Primero, que el límite no existe. Y segundo, que hay una cintura vertical. Hay una cintura vertical en X igual 1. Muy bien. ¿Qué pasa con el 1 por la derecha? Lo mismo. Voy a hacer el esquema. Busco el 1. Ya sabemos que aquí hay una cintura vertical. Y voy a tomar un número que esté a la derecha del 1. Dígame un número que esté a la derecha del 1, chiquillos. 1,1. Muy bien. 1.1. Entonces, hacemos lo mismo de antes. Tomo este valor y lo sustituyo en el denominador. En el denominador. Muy bien. Entonces, vean qué me queda. Ojo. 1.1 al cuadrado menos 2 por 1.1. Ahí se pueden ayudar con la cálculo. Muy bien. Y aquí nos vamos a fijar en el signo. Bueno, me dicen el número. Y me dicen cuál es el signo. A mí me dio 0.01. ¿Cuánto le dio? 0.01. Dice la compañera que le dio 0.01. Ajá. Y el signo entonces, ¿cuál sería? Positivo sería. Ajá. Muy bien. Positivo. Quiere decir que este resultado es raíz de 2 entre 0 por la derecha. Como la raíz de 2 es positiva y ese es positivo, positivo entre positivo, eso es positivo. Y esto se transforma en más infinito. O sea, quiere decir que los valores por la derecha se dirigen hacia el infinito positivo. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Todo clarito? Ok. Observación. ¿Qué pasa si esto nos hubiera dado menos raíz de 2? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Menos infinito. Muy bien. Menos por más, menos. Entonces sería menos infinito. Entonces, respondiendo a la consulta que hizo una compañera antes, pero como es positivo, positivo entre positivo, va a ser positivo. Entonces, vamos allá a contemplar que es más infinito. Esa es la única ciencia volúmica, tal vez que no les he explicado por los ejercicios que tenemos. Muy bien, muy bien, chiquillos. Entonces, hacemos una pausa. Nos vemos a las 2 y 2 de 10 minutitos. Y si quieres, se hacen el... Para practicar. Nos hacemos el... Vamos a ver cuál les pongo. Háganse en el B. Háganse en el B. Vean que está el A y el B. Lo que cambia es la dirección, pero háganse en el B. A ver cómo me les va. Nos vemos, chicos. Se quieren, se quedan, se salen como ustedes gustan. Ok, profesor. Bueno. Bueno, entonces, chicos y chicas, este... Por el grupo de Telegram se hizo el ejercicio que solicité. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con límites al infinito. Ok. Vamos a trabajar con límites al infinito. Vean que esa es la gráfica de 1 entre X. Chiquillos. ¿Qué pasa si en esta función los valores se aproximan o se dirigen al infinito, pero en el eje X? ¿Qué pasa con la gráfica? ¿Qué sucede con estos valores? Conforme yo me dirijo al infinito. O sea, la pregunta es... ¿Cuál es el límite cuando X tiende a infinito de 1 entre X? ¿Cuál será el resultado de ese límite? Entonces, recuerden que antes yo trabajé con ustedes un cálculo. ¿Qué pasa si uno toma el infinito como un número y lo sustituye acá? ¿Qué sucede si yo hago 1 entre infinito? ¿Qué? ¿Qué habíamos dicho que se comportaba eso? Se acerca 0. Se acerca 0. Se acerca 0. Muy bien. Entonces, para efectos de límites, significa que ese resultado es 0. Entonces, por lo tanto, el límite cuando X tiende a infinito de 1 entre X, esto siempre da 0. Entonces, no se le olviden y vean que a nivel gráfico ese es el comportamiento. Fue como lo que le expliqué a la compañera. O sea, si ustedes hacen 1 entre 100, luego hacen... Ay, perdón. Si ustedes hacen 1 entre 100, hacen 1 entre 1 millón, hacen 1 entre 10 mil, por darles números, los valores dan 0.000000. Y lo que está pasando a nivel gráfico es que la estructura o estos resultados... Perdón, chiquillos, que el lápiz se me enclochó. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver. Por permiso. Ay, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Ah, no me escribe el lápiz. Esperen un poquito, muchachos. Muchachos, que el lápizito que tengo acá... Creo que ya le toca cambiar batería. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, bueno, como les decía, lo que me interesa es... Ah, ya. Definitivamente se pegó. Bueno, lo que les decía era que en este caso, el límite, cuando X tiende a infinito de 1 entre X, eso da 0. Chiquillos, según la gráfica, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, pero cuando X tiende a menos infinito? ¿Qué pasa si yo me dirijo para allá? Es decir, hacia menos infinito. Vean que yo sustituyo, hago 1 entre menos infinito. ¿Y qué pasa si en la calculadora ustedes hacen 1 entre menos un millón o 1 entre menos 10 mil? ¿Hacia dónde se aproximan esos valores? ¿Qué pasa si yo comienzo a sustituir valores cada vez más grandes en el denominador? ¿Hacia dónde me dirijo? Da menos 0. Da menos 0, pero recuerde que el menos 0 no existe como tal, porque es menos 1 por 0, ¿verdad? Entonces, eso sería 0. Entonces, en realidad, sigue dando 0. Entonces, vean que aquí también, según la gráfica y según los cálculos que ustedes puedan hacer, cuando yo tengo la estructura 1 entre X y yo calculo este límite, esos valores se dirigen tanto a 0. ¿Ok? Pero, como yo estoy trabajando con límites en el infinito y en el menos infinito, decimos que el 0 es el resultado, decimos que el 0 es una asíntota a nivel gráfico, es una asíntota horizontal. Antes yo les hablaba de asíntotas verticales, pero cuando yo trabajo con el infinito, entonces decimos que Y igual a 0 es una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Entonces, es la misma idea de asíntotas verticales, nada más que está al revés. Entonces, dirán, ¿cómo puedo hacer el revés? Entonces, presten atención y lo voy a pintar de color naranja. El 0, pero en el eje Y, representa la asíntota. Entonces, observen que ahí los valores están como contrarios. Cuando yo tenía una asíntota vertical, quedan infinito. Aquí más bien, cuando yo me voy al infinito, me están dando un valor que en este caso es el 0. Y ahí decimos que Y igual a 0 es una asíntota horizontal. Muy bien. ¿Dudos hasta acá? Ahora, con este primer ejercicio de límites al infinito. La diferencia de los que estamos, con respecto a los que estamos viendo, se los marco en color rojo. La tendencia es infinito o la tendencia es menos infinito. Entonces, esa es la diferencia con respecto a lo que hemos trabajado. Antes que usábamos números, ahora yo estoy usando aquí el infinito, el menos infinito. Esa es la diferencia con respecto a la parte, primera parte que vimos de clase. ¿Dudas, preguntas? Bueno, y parte de acá, claro, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, cualquier cosa, igual ahí me interrumpen. Bueno, vamos a ver ejercicios de este tipo para que ustedes vean. Ajá, dime. Yo también tenía, bueno, yo tenía una duda con respecto a esto. Digamos, uno nada más llega y sustituyó, yo voy a dar infinito. ¿Y después? Sí, este, eso es, digamos, eso es lo que estamos viendo. Cuando usted vea algo entre infinito y aquí arriba tiene un número, usted sabe que eso se convierte en cero. Como un Pokémon evoluciona esta cosa. Igual, si usted tiene uno entre menos infinito, evoluciona. Y usted sabe que en el fondo es cero. Como en escudido, cuando usted le quita el disfraz, ¿verdad? A los bichos. Y resulta que es una persona. Es la misma cosa. Ajá. Y como le disfraz, es un cero. Está bien, profe. ¿Y después qué procedimiento sigue? ¿O cómo doy la respuesta? ¿O nada más lo dejo así? Ah, eso lo vamos a ver ahorita. Digámosle, esto que te estoy explicando es como la base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que sigue, ya vamos a aplicar esto que estamos explicando. Ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a...? Ahí se me activó el Google. Vamos a trabajar entonces, chiquillos, unas reglas con base en lo que vimos. Cada vez tenemos dos reglas. Estas dos reglas a veces se ven como teoremas o como corolarios, es decir, resultados o verdades que han sido demostradas. Y lo que nos va a interesar es que, por ejemplo, aquí, si yo tengo un límite que tiene infinito o menos infinito, los resultados siempre van a dar cero, ya sea cero por la derecha o cero por la izquierda. Entonces, vamos a trabajar esto como una base para que ustedes vean qué es lo que es usted. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender acá? Si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de uno entre x, ¿cuánto daba de esos chiquillos? ¿De acuerdo a lo que vimos antes? Cero. Cero, muy bien. ¿Qué dicen las reglas? ¿Qué pasa si yo tengo cuando x tiende a infinito? Y aquí yo tengo uno entre x, pero le pongo, le pongo, bueno, le pongo en vez de un uno, le pongo un dos. ¿Ok? ¿Cuánto da de esos chiquillos? ¿Cuánto es dos entre infinito? Pueden hacerlo con la calcu, experimenten. Hagan dos entre un millón. Dos entre un trillón. Dos entre un número muy grande. ¿Qué da? Profesor. Cero. Muy bien. Eso es. Eso es lo que nos está diciendo esto. Vamos a ver, chiquillos. ¿Qué pasa si hacen cuando x tiende a infinito? Y pongo, dan un dos. Pongo tres entre x al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Pongan tres entre un millón al cuadrado. ¿Hacia dónde va eso? Tres entre sí. Pero, muy bien. Vio, qué fácil todo va a ser. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Calcúlenme en este. Límite cuando x tiende a infinito. Y aquí les pongo, por ejemplo, vamos a ver que les pongo, ah, no. Cuando tiende a menos infinito. Y les pongo tres entre x. ¿Cuánto da de esos chiquillos? ¿Cuánto da de esos chiquillos? Dividían tres entre menos un millón. ¿Qué es la explicación de abajo eso? Cero. Cero, profesor. Cero, muy bien. Vio, eso es todo. Todo da cero. Entonces, lo que quiero que vean que en esta parte, lo que nos estamos dando cuenta es que ustedes pueden tener límites que tienden a infinito menos infinito. Y lo que cambia es el número. Y aquí lo que cambia es la x. Y la potencia de la x puede ser más grande. Pero estamos trabajando estos ejemplos al respecto. Muy bien. Voy a hacer dos más. Y vamos a ver. ¿Cuánto da de esos chiquillos? Dividen cinco entre un número muy grande al cubo. ¿Hacia dónde va? ¿Qué les dicen los cálculos? Hagan cinco entre, no sé, un millón al cubo o diez mil al cubo. Entonces, sigue dando cero. Sigue dando cero. No tiene más ciencia, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, sin hacer otros cálculos, por ejemplo, yo puedo hacer aquí cinco, o puedo hacer, por ejemplo, tres entre x a la cuatro. Ya yo sé que eso da cero. Entonces, observen que todas esas estructuras, sin necesidad de hacer la gráfica, siempre tienden a cero. Porque nos queda número entre infinito. Quiero que me entiendan eso. Número entre infinito y número entre infinito. Siempre va a ser cero. Aquí lo que se explica es que puede cambiar, a veces nos va a interesar la dirección. Si es cero por la derecha o si es cero por la izquierda. Pero eso se calcula muy fácil. Entonces, si en algún momento les piden dirección del cero, vamos a trabajarlo con este caso. ¿Qué pasa si yo hago límite cuando x tiende a menos infinito? Y, por ejemplo, le pongo nueve entre x al cuadrado. Ya yo sé que eso me va a dar cero. Uy, perdón. Estos son otros ejercicios. Ya yo sé que eso me va a dar cero. Pero aquí me va a interesar si es el cero por la derecha o es el cero por la izquierda. Entonces, para saber aquí la dirección, ustedes lo que hacen es que sustituyen por un número muy grande, negativo, el valor de la x. A ver cuánto les da. Entonces, por ejemplo, para saber la dirección, si el ejercicio lo amerita, ustedes hacen nueve entre, no sé, pueden hacer diez mil, es que depende de la cálculo. Y hacen nueve entre menos mil al cuadrado. Y se fijan en el signo. Entonces, ¿cuánto da el signo de estos chiquillos? No me dicen el número, sino el signo. ¿Cuánto sería nueve entre menos mil al cuadrado? Es un número muy grande, pero un número muy pequeño. Pero me va a interesar el signo. Positivo. Excelente. Como el signo es positivo, quiere decir que eso sería cero por la derecha. ¿Y qué pasa si yo hago lo mismo, pero lo hubiera hecho con nueve con x al cubo? Yo sé que da cero, pero ¿cuál sería el signo? Negativo. Negativo. Entonces, sería cero por la izquierda. Esa es la ciencia de esto. No tiene más secretos, ¿verdad? Pero prestenle atención de que depende de algún ejercicio, hay que ponerle un signo. Positivo o negativo. ¿Todo bien hasta aquí? No sé si tienen dudas, preguntas, con esta base. Está bien, profesor. Muy bien. Ok. No sé si alguien está copiando. Yo, por un momento, por favor. Ok. Adelante. No se preocupe. Sí, yo también. ¿Quién dijo yo? Yo que estoy copiando. Ah, Stacy. Tres puntos menos. No, no, son mentiras. Mira, se me... Se me durmió el chiquitillo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Ahí vayan copiando con tranquilidad. Sí, yo tengo consulta, pero lo que parece que la consulta es a través de correo electrónico. Entonces, es a reyacuna, arroba y tcr. Entonces, ya tengo los espacios de hoy, ya los tengo llenos, excepto el de las 3 y 20, 3 y 40 a 4. A las compañeras, si están por acá, yo creo que les puse a las 4, pero es a las 3. Entonces, de 3 a 3 y 20 tengo un espacio ya lleno. De 3 y 20 a 3 y 40 ya tengo otro espacio lleno. Solo me queda libre de 3 y 40 a 4, pero se hace por correo electrónico. Eso es por, por, por espacio, ¿verdad? No muy malo, el primer correo electrónico que llegue se atiende. Vamos a ver. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo vas, Stacy? Hace rato ya copiado. Ay, no me dice. Yo aquí esperando. Qué feo la gente hace. Pero a la siguiente le aviso. Sí, avísenme, sin ninguna pena. Bueno. Muy bien, muy bien, chiquillos. Este, vamos a hacer solo uno, porque yo creo que ya entendieron la ciencia. Entonces, ¿cuánto da este 3? El 3. La idea es que me digan 0 y obviamente derecha o izquierda. 0 más o 0 menos. F medio 0 más. Cuéntenos. F, porque como, bueno, ese está elevado al cubo, el X a 3, entonces eso da negativo y como hay otro negativo, entonces se cancelan y por eso da positivo. Ah, excelente su análisis. Si usted pensó, por ejemplo, en menos 10.000, lo elevas al cubo, sigue dando un número negativo, ¿ah? Y menos con menos da más, ¿verdad? Sí, pero. Entonces, sí, listo. Eso es, no tiene más ciencia. Muy bien, muy bien, excelente. Y no hay que hacer nada más, chiquillos. Es que eso solamente es 0 o 0 por la izquierda. Entonces, de este que está acá, los otros ustedes lo pueden ir haciendo ahí, si están aburridos o lo hacen ahora en casa. Al menos se sientan obligados. Y ustedes saben que eso siempre da 0. Pongo más o menos, dependiendo de la situación. Vamos a pasar a, ¿cómo se llama? A otros ejercicios. Creo que están por acá. Muy bien. Y a estos sí les vamos a sacar más el jugo. Vamos a trabajar con ejercicios ahora sí, que sí nos interesan. Entonces, ok. Aquí vamos a trabajar, entonces, con esto que les expliqué, dos tipos de ejercicios. Vamos a trabajar ejercicios que hay que racionalizar o ejercicios que tienen que factorizar. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar ejercicios donde nosotros tenemos que factorizar. Entonces, les explico y lo vamos a hacer con ustedes para que me entiendan cuál es la idea. Cuando hace, cuando uno hace una sustitución directa, en cambio de las x por infinito, observen que sería infinito al cuadrado es infinito. Dos por infinito sería infinito. De infinito le quitan uno, sigue dando infinito. Si ustedes cambian aquí las x, sería infinito al cuadrado menos tres veces el infinito. Por eso, obviamente que aquí hay un abuso de notación. El infinito al cuadrado, pues va a ser más grande que el infinito de acá, por decirlo de esa manera. Y observamos que nos encontramos para este tipo de ejercicios con la forma indeterminada infinito entre infinito. Entonces, ¿qué van a hacer cuando ustedes se encuentren con ejercicios de este tipo? ¿Y cómo se usa lo que vimos? Lo que hay que hacer en esa situación para el ejercicio número seis, el paso número cero, es sustituir. Y al sustituir, verificar, como les decía yo, no sustituir, verificar, verificar la forma, la forma infinito entre infinito. Recuerden que el martes vimos las formas cero entre cero, factorizamos y racionalizamos. En este caso nos está dando esa estructura. Entonces, en el paso número uno, como ya sabemos que da infinito entre infinito, vamos a factorizar. ¿Y cuándo factorizamos? Cuando tenemos polinomios en el numerador y en el denominador. En el denominador y en el numerador. Bien. Voy a trabajarlo de esta manera, después les explico la regla más fácil y sencilla. Entonces, vean cómo se hace, chiquillos. Para efectos de examen, ahora sí, ¿qué hacemos? Voy a hacer el seis. Entonces, para hacer el ejercicio seis, la regla va a ser, busquen el exponente de mayor grado del numerador y del denominador. ¿Cuáles serían los exponentes de mayor grado, chiquillos, en el numerador de esta expresión? ¿Cuál es el monomio de mayor grado? Vean que hay dos términos. ¿Quién es más grande? ¿El dos X al cuadrado o el uno? El dos X al cuadrado, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, el exponente más grande, el monomio más grande es el X al cuadrado. Ahora, del numerador, ¿cuál es el más grande? ¿Este o este? ¿Qué es más grande? ¿Un X al cuadrado o un tres X? ¿Qué les dice el corazón? X a la dos. X al cuadrado. Ajá, muy bien. Entonces, ustedes lo que hacen es que identifican quién es el más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean cómo lo vamos a calcular. Tengo límite de dos X al cuadrado menos uno entre X al cuadrado menos tres X. Ya yo sé que tengo que sacar un X al cuadrado. Entonces, vean cómo se hace. Con mucho cuidado. Yo extraigo un X al cuadrado a factor común y en el denominador extraigo un X al cuadrado a factor común. Esta técnica solo se aplica si les da infinito entre infinito, ¿ok? Para que no se me enreden con lo del martes. En el martes eran cero entre cero. Ahora son infinito entre infinito, ¿ok? Entonces, vean que solo esto se hace para estos casos. Se extrae el X al cuadrado. Chiquillos, ¿qué pasa si yo extraigo un X al cuadrado? ¿Qué me quedaría en este cascarón? Piensen. Yo les voy a decir igual, pero piensen ustedes. ¿Qué pasaría? Perfe, ¿queda dos menos uno? Queda un dos menos. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Pero este no tiene X al cuadrado. ¿Qué hacemos, chiquillos? Lloramos. ¡Oh, por Dios! No tiene X al cuadrado. Vean el toque. Como el uno no tiene X al cuadrado y no estamos acostumbrados. ¿Cómo se llama? A verlo ahí. En realidad, lo que hacemos es que lo agregamos en el denominador. Y vean que funciona la técnica. Vean cómo funciona, chiquillos. Dirán, ¿cómo es eso posible? Tal vez algunos no lo han visto. Vean que yo hago este por este. ¿Cuánto da? Dos X al cuadrado. Y este por este. Vean que me queda X al cuadrado por uno entre X al cuadrado. Pero vean que los X al cuadrado se cancelan. Y obtenemos la expresión original. ¡Wow! Si vieron el toque. Entonces, si una expresión hace falta, ustedes la pueden colocar en el denominador. Y al aplicar la ley distributiva, se verifica que en efecto no hemos cometido ningún altercado. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver la idea. ¿Qué pasa si yo saco el X al cuadrado en el denominador? ¿Cómo quedaría este cascarón? ¿Qué pasa si yo saco el X al cuadrado? ¿Qué pasa si yo saco el X al cuadrado? Entonces, bueno, te voy a responder. Multiplico. Multiplico. Si usted tiene dudas, multiplique. Entonces, hagamos la multiplicación para verificar que en efecto está bien hecho. Este por este da X al cuadrado. Y este por este me está dando X al cuadrado por 3 entre X. ¡Ah! X al cuadrado se va con una X. Entonces, me queda X al cuadrado menos 3X. Y uno dice, ¡Wow! También funciona. Entonces, quiere decir que la factorización está bien hecha. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Ahora sí. ¿Preguntas? Insisto, es una técnica propia de las formas infinito entre infinito. Nada más. ¿Qué pasa si yo saco el X al cuadrado? Muy bien. Profesor. Ajá, dime. ¿Cómo es que hago para verificar la forma infinito entre infinito? Ah, usted sustituye. Usted hace 2. Llámale aquí. Vamos a volver a esta parte. ¿Está bien? Usted cambia el infinito como si fuera un número. Usted hace 2 por infinito al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es infinito al cuadrado, señorita? Infinito. Infinito. Ajá. ¿Infinito por 2? Infinito. Infinito. ¿Le quita 1? Infinito. Infinito. Eso fue todo. Y por eso coloqué este valor. Ah, ok, ok. Gracias. No, con mucho gusto. Esa es la ciencia de eso. No tiene más. Nada más que no apunte el cálculo porque quería que ustedes solamente, o sea, para efectos de examen, por ejemplo, o tareas, ustedes solo colocan este resultado, ¿verdad? Eso es todo. Muy bien, chiquillos. Paso número 2. Vamos a aplicar el paso número 2. Cuando ustedes ya factorizaron, el paso 2 es cancelar. Chiquillos, ¿qué vamos a cancelar? Como lo hacíamos en la forma cero entre cero. ¿Qué se repite en el numerador y en el denominador? ¿Qué se repite en el numerador? El que se quede en el numerador. Exactamente. Entonces cancelamos los x al cuadrado. Muy bien. Y me queda límite cuando x tiende a infinito. Y lo mismo que les dije el martes. Solo dejen lo que no está en color rojo. En este caso, lo que no está en color rojo. Bueno, lo empecé con azul. Entonces, hagamos con azul. Entonces, lo que dejé en color azul. O lo único que sobrevive es lo que está en color azul. Y se va lo que está en color rojo. Entonces aquí me queda 2 menos 1 entre x al cuadrado. Y aquí me queda 1 menos 3 sobre x. Y voy a escribir este de color azul. ¿Todo bien hasta ahí? Con ese siguiente paso. Nada más hay que cancelar. Y escriben sin necesidad de los paréntesis lo que hay ahí. Ahora sí, chiquillos. Yo voy a calcular este límite. Este límite se le calcula a cada una de las expresiones que compone esa expresión. Valga la redundancia. Chiquillos. El límite de 2 va a ser 2. Menos. Ahora le calculo el límite a 1 entre x al cuadrado. Chiquillos. ¿Cuál es el límite cuando x tiene infinito de 1 entre x al cuadrado? ¿De acuerdo a lo que vimos? Cero. 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 Muy bien. Entonces uno lo que escribe es que esto va para cero. Chiquillos. El límite de 1. Eso sigue dando 1. Y el límite. Esto sería cero. Y el límite cuando x tiende a infinito de 3 entre x. ¿De acuerdo a lo que vimos? Cero. Cero. Entonces al final lo que me queda es 2 menos cero entre 1 menos cero. Y eso es 2 entre 1. ¿Qué eso va a ser? Dos. Quiere decir que este límite tiende en el infinito hacia 2. Y aquí lo que escribimos es que esto que está aquí tiende a cero. Entonces por esta razón yo les estaba explicando antes que ocupamos ver hacia dónde van estas formas. Todos estos ejercicios que teníamos antes, todos van para cero. Pero para que aparezcan tenemos que hacer este tipo de factorización. Ahí terminaría el ejercicio y ya sabemos que eso va para 2. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Sin problema. Muy bien. Ahorita hacemos otro. Pero quiero que le presten atención. Pista. Truco. Truco para todos. Para que ustedes sepan el resultado de esto. Chiquillos. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Dos. ¿Y el grado de este polinomio? ¿El del denominador? Dos. Dos. Entonces, como son del mismo grado y esto va para infinito, el límite es el resultado de dividir el monomio de mayor grado entre el monomio de mayor grado. Entonces ya sabemos que esto es 2x al cuadrado entre x al cuadrado. Pero como se cancelan, ¿cuánto da esto? Dos. Por eso ya sabemos hacia dónde va este resultado. Entonces, eso siempre funciona si tienen polinomio entre polinomio y son del mismo grado. Entonces, sobrevive siempre los monomios de mayor grado. Y ahí el resultado da 2. ¿Sí me entendieron ese toque? Para saber el resultado de un solo. Sí. Mío, qué fácil. Entonces, si son del mismo grado, ya ustedes saben que eso va a 2 entre 1. Pero 2 entre 1 es 2. Y no hay que hacer esto. Pero bueno, ya saben. Ya aquí les estoy dando el truco para que ustedes sepan el resultado. ¿Qué pasa si no son del mismo grado? Solamente hay 2, 3 resultados. Si no son del mismo grado, o da 0 o da infinito. Eso es lo que va a suceder en caso contrario. Muy bien. Preguntas, algún comentario. Si alguien está copiando, me dice. Oye, estoy dando clases aquí en la casa. Y se me durmieron los chiquitos de la señora. Bueno, ahí es mi modo. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Chiquitos. Mi hijo, profesor, lo falta a usted. Solo falto yo, sí. Sí, no es que el mío está enfermito. Entonces, está atrás ahí durmiendo. Estoy en el cuarto de él. Entonces, está enfermito y está durmiendo. Qué pecado. El oso, tengo 2. Entonces, el mayor es. Muy bien. Ah, este todavía no lo veo. Ya estamos por terminar, chiquillos. ¿Cuál quieren que haga? ¿El 4 o el 5? El 4, profesor. El 4. El 4. Ajá. Bueno, hagamos el 4. Muy bien. Vamos a hacerlo igual con el mismo cuidado. Chiquillos, si ustedes ven que voy muy lerdo, me dicen. O se ocupan. Más bien, que vaya más despacio. Me lo dicen, ¿verdad? A veces uno va así lentillo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el 4. Ok. Le voy a tomar foto. Este, esta foto no se las voy a compartir. Es nada más para mí. Ustedes en la casa se hacen el 5. Vamos a ver. Listo. Ya le tomé foto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. El número 4. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito. De x a la 4. Más 3. X más 1. Y de x más 1 a la 5. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a repetir los pasos. Ya que aquí tenemos exactamente este paso 1, paso 2. Este, y vamos a ponerle, vamos a colocar aquí paso número 3. Que sería, como lo hemos trabajado, sustituir. Sustituir o reemplazar. Entonces, ¿cuál va a ser el paso número 0, chiquillos y chiquillas? Verificar la forma. Ajá. Verificar la forma. ¿Cuál forma estamos trabajando? Infinito. Infinito. Ajá. Muy bien. Entonces, verificamos forma infinita entre infinito. Vamos a ver. Hagamos lo mental. Ustedes tienen el infinito y le elevan a la 4. ¿Cuánto sería eso? Infinito. Infinito. Ahora, al infinito hay que sumarle 3 veces el infinito. ¿Cuánto da esto? Infinito también. Infinito. Ajá. ¿Y le suman 1? Infinito. Infinito. Y abajo, chiquillos y chiquillas. 2 por infinito. Infinito. ¿Le suman 1? Infinito. ¿Le elevan a la 5? Infinito. Infinito. Sí, reina. Aquí vamos a ciencia. Listo. Entonces, van. Entonces, en este caso, listo. Tiene la forma infinita. Paso número 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Recuerden en el paso anterior. Vamos a factorizar. ¿Por qué factorizamos? ¿Cuál era la ciencia? O sea, ¿por qué tenemos que factorizar en el siguiente paso? Porque hay polinomios tanto en el numerador como en el denominador. Muy bien. Entonces, apuntémoslo de nuevo. Excelente. Polinomio. Voy a usar denotación y de forma verbal, arriba y abajo. Tenemos tanto polinomio en el numerador y en el denominador. Entonces, listo. Vamos a factorizar. Muy bien. ¿Cómo se hace el cálculo? Ese es el que hay que hacerlo con mucho cuidado. Vean que el siguiente paso que viene es cancelar. Entonces, vamos a proceder en el mismo sentido. Escribimos. Límite. Cuando x tiene infinito. Y aquí, chicos, tenemos que buscar el monomio más grande. ¿Cuál es el monomio más grande ahí arriba? De esos tres que embarquen. Hay que ser a cuatro. Muy bien. Entonces, saca un x a la cuatro. Coloca un castarón. ¿Y qué le queda adentro? Vamos a ver si van entendiendo el proceso. Yo les voy a ayudar porque, obviamente, esto es nuevo. Entonces, vean. Como aquí hay un x a la cuatro. Esto queda un uno. Vean que este amigo tiene un tres x. Entonces, aquí quedaría un x a la tres. Aquí estoy sacando cuatro. Pero aquí hay uno. Entonces, uno menos cuatro. Entonces, queda un x a la tres. Y aquí me queda uno. Este, como no tiene ninguna x a la cuatro. Ni uno. Ya creen un x a la cuatro. ¿Ok? La ciencia de esto es que, donde estaba el x a la cuatro, va a quedar un uno. Si aquí hay una x, dependiendo del grado, ustedes lo restan cuatro menos dos. Y lo colocan aquí abajo. Y el número. Los números siempre hay que agregarles tengo el x a la cuatro. ¿Todo bien hasta ahí? Profe, ¿y la x que está en la parte del tres no se pone? La x que está en la parte del tres. No, no se pone. No se pone porque vea que cuando usted vuelve a multiplicar, le tiene que darle el paso anterior. Entonces, verifiquemos. x a la cuatro por uno queda x a la cuatro. x a la cuatro por tres x a la tres. Quedaría x a la cuatro por tres x a la tres. Pero vea que aquí hay cuatro y aquí hay tres. Entonces, al cancelar quedaría tres x. Que es lo que está aquí arriba. Ah, ok. Gracias, profe. Sí. No sé si me van entendiendo el toque. La idea es que el número que colocas acá es exactamente uno ni al menor del grado que aparece. A veces eso es lo que hay que ir trabajando para entenderlo. Bueno, pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si yo hubiera sacado un x cuatro? Vamos a ver, aquí yo tengo tres x dos. Tres x ocho. ¿Qué pasa si yo hubiera sacado el x cuatro en este ejemplo que me puedo inventar? ¿Qué quedaría? A ver si me siguen la idea. Por ejemplo, donde estaba el x cuatro queda un uno. Más. Aquí queda tres. Vea que aquí hay un grado dos y aquí hay un grado cuatro. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? A cuatro le quito dos. ¿Cuánto sería? X a la dos. X a la dos. Muy bien. Exacto. Exacto. Muy bien. Si aquí yo tengo tres, aquí debo colocar una x. Pero, ¿cuál grado viene aquí? ¿Y cuál grado viene aquí? Podría x a la tres. Ajá. Muy bien. X a la tres. Y aquí hay un ocho. Es como si tuviera un x cero. Entonces, cuatro menos cero. Entonces, queda un x cuatro. ¿Sí me entendieron la idea? Sí. Ok. Esa es la ciencia. Entonces, lo que tienen que hacer es fijarse en el grado y lo restan y es lo que colocan siempre en el denominador. Esa va a ser la ciencia de este ejercicio. Muy bien. Ahora sí. Voy a borrarlo. Cualquier cosa que haga en el video. Aquí, ni modo. Vean que eso está atrapado entre paréntesis. Entonces, lo que van a hacer ahí es sacar una x. En ese paréntesis, sacan una x. Me queda cascarón elevado a la cinco. Muy bien. Muy bien. Si yo saco la x, ¿qué me quedaría entonces aquí? Estamos trabajando. Imagínense que el cinco no está. Saqué una x. Nada más. Dos, profe. Perdón. Quedaría un dos ahí. Aquí quedaría un dos. Muy bien. Y aquí, un uno entre qué. Entre x. Un uno entre x. Eso es todo. Ahora sí. Ya factorizamos. Aquí todavía nos falta un paso. ¿Qué pasa si ustedes tienen a por b a la n? ¿Qué decía la regla cuando tienen a por b a la n? ¿En qué se descompone eso? No era que se repartían algo así. Ajá. Muy bien. Entonces, esto quedaría a la n por b a la n. Aquí hay una multiplicación. Entonces, yo aquí todavía no puedo factorizar. Porque abajo, arriba tengo un x4. Ajá. Arriba tengo un x4. Vamos a colocarlo acá. Todo esto. Y abajo tendría x a la 5 sobre 2 más uno entre x a la 5. Eso es lo que está pasando. Entonces, observen que el 5, lo que hice fue, para hacerlo en otro color, fue que lo repartí en esta x y encima de este cascarón. Vean que aquí está el 5. Aquí está el 5. Estoy aplicando esta regla. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Lo único raro que tenía este ejercicio. Esa parte. Lo que hizo fue repartirlo, entonces. Solo repartirlo. Haciendo uso de esta propiedad. Ah, ok. Muy bien. Y ahora sí. El paso número 2. Vamos a cancelar. ¿Qué se cancela, chiquillos? Si, chiquillas, se cancela lo que extraje. Por ejemplo, aquí yo cancelo, voy a hacerlo en color verde, el x4 en el x5. Lo demás queda exactamente igual. ¿Qué pasa si yo cancelo eso? Creo que queda una x abajo. Muy bien. Queda una x abajo. Entonces, aquí arriba queda esto. Y aquí me queda una x. Y aquí me queda un 2 más 1 entre x a la 5. Muy bien. Entonces, ya como tenemos el paso número 2, el paso número 3, procedemos a sustituir o a reemplazar. Fue lo que les dije la clase pasada. Sustituir o reemplazar. Muy bien. Entonces, chiquillos. Límite cuando x tiende a infinito del 1. Entonces, hay una regla que dice que de las constantes solamente queda el 1 más. Límite cuando x tiende a infinito de 3 entre x al cubo. ¿Cuánto sería? Cero, cero. Cero. Muy bien. Entonces, ponemos una flechota grande y ponemos que esto da cero. Límite cuando x tiende a infinito de este otro. De 1 entre x a la 4. Un cero también. También da cero. No hay ningún problema. Da cero. Muy bien. ¿Qué pasa si yo cambio la x por infinito? No. Esto que está aquí, esto es infinito. O sea, ahí no se puede hacer nada. Eso da infinito. Este límite, ¿cuánto da? Cero. Ajá, ese da cero. Muy bien. Entonces, me está quedando 2 más cero a la 5. Muy bien. Pues, vean el toque. Esto dio cero. Pero esta x no la pude cambiar. Da infinito. Chiquillos, 1 más cero, ¿cuánto da? 1. 1. Muy bien. Chiquillos, 2 más cero. 2. 2. Muy bien. Entonces, me queda infinito por 2 a la 5. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto es 2 a la 5, chiquillos y chiquillas? 32. 32. ¿Cuánto es 32 por infinito? Infinito. Infinito. ¿Y cuánto era 1 entre infinito? Cero. 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 Cero, por Dios. Sí, es cero. Aquí una sonrisa atara. Uy, qué feo. Bueno, pero en ese sentido, quiere decir que este límite va para cero. Ven, tiene un poco más de ciencia, pero va para cero. Es más, la pista. La pista que siempre les doy al inicio. ¿Cómo sabemos que esto siempre da cero? Pisen en el grado de los polinomios. ¿De qué grado es esto? ¿De qué grado es ese polinomio? Cuatro, profe. Cuatro. ¿Y el grado de este polinomio? Uno. Pisen en la potencia. Cinco, profe. Cinco, muy bien. ¿Y qué más grande? ¿El cuatro o el cinco? El cinco. El cinco. Entonces, como es más grande el de abajo, como es más grande el de abajo, siempre va a pasar esto, que el límite siempre va para cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, moraleja de esta historia. Yo sé que tiene mucho cálculo por acá, pero ya ustedes saben el resultado si se fijan en el comportamiento de los polinomios. Como el polinomio de abajo es más grande que el polinomio de arriba, ok. Entonces, ya sabemos que este límite va a ir para cero. No se les olvide nunca esta idea. ¿Está bien? Jefe, ¿y siempre se ponen las comillas cuando ya empiezas a subir? Sí, yo coloco comillas porque esos no son números. Eso es por culpa del infinito. El infinito, al no ser un número, entonces no lo puedo tratar como un número. Entonces, para hacer esa diferencia, yo le pongo esas comillas. En realidad, si ustedes de aquí pasan a esto, está perfecto. Pero, como estoy explicando, lo que está sucediendo en el pensamiento, vienen esas comillas. Ok. ¿Dubas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Qué pasa si fueran reales, digamos, si el de arriba es el grado mayor? Si eso sucediera, entonces ya saben, ese no lo hicimos. Es el otro caso que les queda a ustedes. Pero, para que se den cuenta de lo que va a pasar, les tiene que dar infinito. Entonces, si sucede lo contrario, les va a dar infinito. A este caso. Ok, gracias. Ok, no, con mucho gusto. Entonces, chiquillos, tres casos de estas formas que vimos el día de hoy. Si los grados son iguales, el resultado es la división de los monomios de mayor grado. Si el polinomio es más grande en el denominador, siempre va para cero. Y, si el polinomio tiene más bien el numerador más grande, entonces va para infinito. Ese tipo de ejercicio es el otro, pero se los dejo a ustedes para que lo intenten. Ok. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Chiquillas? Sí, todo bien. Ok. Espero que les haya quedado claro. Igual, me pueden preguntar con todo el placer del mundo. Entonces, vamos a dejar la clase por acá. Me faltaron estos dos ejercicios, que son casos especiales donde hay que racionalizar. Pero los puedo hacer el próximo martes, ¿está bien? Entonces, el próximo martes trabajamos estos dos casos que hay que racionalizar. Y, este, por lo menos que hoy se vayan con la idea de qué hacer cuando tienen polinomio sobre polinomio, que era lo que competía en esta segunda parte. Muy bien. Entonces, chiquillos, bueno, esto lo brincamos, bloqueamos por acá. Y, este, bueno, los que tienen cita ahora de consulta, entonces, a las tres los estoy atendiendo. No es a las cuatro, es a las tres. Gracias, profe. Gracias, profe. Que está muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Sí. Una duda con la tarea ¿Estás entregada en el TEC digital o por medio de correo? No, en el TEC digital Usted la sube Con un archivo PDF Ah, ok, está ahí No, no, pura vida, con gusto Muchas gracias Pura vida